Bueno, pues nada, vamos a presentar a Ana, que nos viene a dar un taller sobre cómo conseguir que acepten tu presupuesto. Ana Cirujano es la mejor diseñadora del mundo y no dudéis en contratarla si podéis pagarla. Muchas gracias, Carlota. Es que me preguntaron, dinos alguna cosa para decir sobre ti al principio de la charla. Digo, pues Ana es la mejor diseñadora del mundo, no dudéis en contratarla si podéis pagarla. Me pareció la mejor presentación y muchas gracias, Carlota, por leerlo tal cual. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Había mucha oferta y muy buena, menos mal que tenemos WordPress TV por vosotros y por mí, que también me estoy perdiendo de las demás charlas. Muchas gracias a la organización de Work of Madrid por elegir mi taller, porque había muchísimas propuestas y, oye, me tocó a mí una de ellas. O sea, que es un privilegio siempre poder tener este espacio para compartir conocimiento con los compañeros y compañeras de la comunidad. O sea, esto es un taller, no es una charla. Yo he oído por ahí que había otros talleres que eran charlas. Esto es un taller de verdad. Y en los talleres que se hace, trabajar, ¿no? Vais a hablar vosotros más que yo. Si sale bien, será así. Si no, será un fracaso absoluto. ¿Cómo que seguir que acepten tu presupuesto? Venga. Bueno, ya que ha sido tan breve mi presentación, por mi culpa, os contaré sobre todo que soy embajadora de marca de Piensa Solutions, que es un proveedor de hosting especializado en WordPress con un plan gratuito y dominios a muy buen precio. Que tengo un podcast con Pablo Moratinos que se llama Un billete a Chataluga, que me podéis seguir en redes si queréis apoyar la creación de contenido. Y que organizo la Meetup y la World Camp de Torrelodones, que es un pueblecito de la Sierra de Madrid, a media horita de aquí. Y tenemos en marzo, 23 y 24 de marzo, la World Camp. Así que espero vuestras propuestas de ponencia, de patrocinio, de voluntarios. Y si no, pues por lo menos que compréis la entrada. Y por aquí también hay otros organizadores, como Raúl, Lidia, así que... Venga, ¿qué es un presupuesto y para qué sirve? Os toca. ¿Quién quiere hacer la definición? Bueno, es una propuesta económica sobre un contenido... Por supuesto sabemos todo lo que es un presupuesto, ¿no? Es un presupuesto. ¿Un documento? Muy bien, un presupuesto es un documento, ¿no? En el que se especifica lo que va a costar un trabajo, ¿no? ¿Sí? ¿Algo más? Y se especifica el trabajo, la vez que consolidamos, luego tenemos que... Exacto, muy importante. ¿Y se especifican las condiciones en el trabajo? ¿Cómo se va a hacer? Porque cuesta un tiempo. ¿Un tiempo? ¿Una fecha? La previsión de un gasto contemplado. Eso es. Bueno, la respuesta la vamos a ir dando... Tenemos una hora, ¿no? La vamos a ir dando a lo largo de... Yo he apuntado algunas cosas que no quería que se me olvidara que comentáramos, ¿no? Por ejemplo, que el presupuesto es un punto de contacto de tu marca. Cualquier comunicación, cualquier contacto que tenemos con un cliente, con un proveedor, con un colaborador, son manifestaciones de la marca, ¿no? Y esa persona va a tener una percepción de nosotros con cualquier punto de contacto, ¿no? Cogemos el teléfono, no atendemos al teléfono, enviamos el presupuesto, cómo lo enviamos, qué contamos, todo eso... Al final, es una manifestación de cómo somos nosotros, ¿no? Como marca personal o como la organización a la que representemos. Y también es una cuestión de estilo. Cuando un cliente recibe el presupuesto, sabe mucho de cómo somos, de cómo trabajamos, las formas, cómo nos expresamos. ¿Usamos la coma del vocativo al saludar en el correo? No. Hay personas que se fijan mucho en eso. Hay empresas que también lo hacen, ¿no? Cómo escribimos, todo esto va a decir cómo somos, ¿no? Y creo que es importante. También me gusta decir que no hablamos nunca de presupuesto, ¿no? Aquí vamos a decir mucho la palabra presupuesto porque si nos entendemos bien, pero al cliente siempre le hablamos de propuesta, ¿no? Presupuesto sería lo que hace un fontanero, por ejemplo, mira, te voy a hacer esto, la mano de obra es tanto, estas son las piezas, y este es el presupuesto, ¿no? Sin embargo, nosotros hacemos propuestas, ¿no? Aunque para entendernos lo podamos seguir llamando presupuesto, ¿no? ¿Conocéis vuestra ratio de aceptación? Es decir, el número de presupuestos que enviamos versus el número de presupuestos que finalmente nos aceptan. Venga, que levante la mano quien sí tenga ese número contabilizado. Bueno, pocos, ¿no? Los que contestan o los que no contestan. Tú lo sabes, pues mira, yo de todos los presupuestos que envío, de los 40 que he enviado este año, solo me han rechazado dos. ¿Lo tienes apuntado? Si queremos, la charla se llama, perdón, el taller se llama, ¿cómo conseguir que acepten tu presupuesto, no? O cómo redactar presupuestos que consigas que la gente los acepte o algo así, ¿no? Pues, claro, para medir, o sea, para mejorar algo, para mejorar la ratio de aceptación, tenemos que conocerla, ¿no? Pues, de todos los presupuestos que yo envío, me suelen aceptar X, ¿no? Es mucho, es poco, tenemos que conocer el dato, ¿no? Para poder mejorarlo, ¿no? Es algo así, ¿no? Entonces, yo sugiero que cada vez que envíes un presupuesto y lo acepten o no, pues, que toméis nota, ¿no? Que llevemos un control de eso, ¿no? Para saber si se va mejorando o no, ¿no? Vale, ¿qué significa esta frase? Que le iba a explicar yo, pero como he dicho que es un taller. Y como son las cuatro y media a la hora del café, Desarrolla tu... Pues, según la experiencia, lo que te vaya a funcionar, ¿no? Si llevarías a cambiar los servicios, es un documento que es eso, pues, y probarlo. En función del cliente también. Muy buena, muy buena. Y luego hablaremos más sobre eso, exactamente. ¿Tú me has levantado la mano? No, es que es verdad. Que eso no me hace al cliente, te puede hacer una corta partida, tal vez quitar los servicios que voy a estar creciendo, reducir precios... Aumentar. Aumentar. Sobre todo aumentar. Normalmente, tanto que es todo. Bueno, lo suyo es ir aumentando, ¿no? Que cada presupuesto que hagamos sea más, independientemente de lo que sea. Bueno, sí, normalmente podemos utilizar una plantilla e ir modificándola y cada presupuesto es mejor que el anterior porque recoge todos los fracasos que hemos tenido que esperamos no volver a tener, los errores que hemos cometido con los clientes en el presupuesto intentamos mediante ciertas cláusulas que incluimos que no vuelva a pasar, entonces es un documento que va cambiando. E incluso en el propio proyecto, una vez que el presupuesto está aprobado, también lo podemos modificar, de hecho, como bien has dicho tú antes, Patri, es un presupuesto, que luego también tengo un slide para eso. Venga, caso práctico, ¿no? Vale, necesito tres voluntarias. Patri es una. Venga, Bárbara, perdóname. Bárbara es otra, ¿otra voluntaria más? ¿Tu nombre? Leticia. Vale. No sé si desde vuestros sitios vais a leer, espero que sí, igual el tercero, la letra pequeña, ¿no? Pero quiero que, Patri, tú léete el cliente número uno, Bárbara, léete el cliente número dos y Leticia, no sé si llegas. ¿Lo puedes leer ahí? Vale. Tengo tres solicitudes de presupuestos reales que me entraron a mí hace años. Hace años. Y me gustaría que pensarais, os llega, ¿no? Ahora mismo, cada una con vuestros trabajos. Pues os llega este presupuesto y a ver qué cosas detectáis, ¿no? Qué luces, qué líneas rojas, qué detectáis para después contestar. Leticia, ¿tienes el tres que te ve mejor? Tiene el tres, sí, tú tienes el dos, Bárbara. Tú tienes el dos. Venga, léelo así rápido y seguimos. Ahora tengo un extracto, ¿eh? Para luego poder, o sea, no hace falta que lo memoricéis. ¿Vale? Vale. La elaboración del presupuesto comienza con la interpretación de la solicitud. En ese momento ya empezamos a maquinar, ¿no? Incluso si vamos a hacer el presupuesto o no. Vale. Explícanos, Patry, un poco. Bueno, yo te doy aquí un poco de guión según lo que yo detecté en su día. Pero bueno, explícanos un poco para los que no nos ha dado tiempo a leerlo. Que si necesitáis que vuelva para atrás, Bárbara y Leticia, me lo decís, ¿eh? Que sea un poco tiempo. O sea, un poco tiempo. ¿Qué podemos percibir de cliente uno, por ejemplo? Patry. Vale. Pues sobre todo que no se quería gastar mucha pasta. que se supone que es una web sencilla, pero ya te pide cinco o más páginas, ¿no? Dentro de la web. Y luego las redirecciones del antes... Bueno, eran seis, pero bueno, no sé, es como algo... Y no sé si me dejó algo más. Sobre todo eso, que no te conoce tampoco. Entonces, yo qué sé, ¿no? Bueno, quería una página web para una residencia... Eso quería escribir. Sí, sí. Que quería una página web para una residencia de ancianos, que... Y eso, que no quiere invertir mucho, es una residencia pequeño, un sitio pequeño... Y eso, y que no... ¿Qué más? Sí, yo creo que más o menos es eso, ¿no? Que... Que cree que sabe lo que quiere, pero tú qué intuyes, o sea, qué intuyes de eso, no me conoce, me pide eso... O sea, cree que sabe lo que... Sí, cinco páginas y no sé qué, y luego me hacen las redirecciones... Sí, es como que lo veo todo muy fácil y muy poca cosa... ¿Qué tipo de presupuesto crees que deberíamos elaborar contra esta petición de solicitud? O sea, ¿tú qué harías con eso, tú misma, Patri? Yo qué haría... ¿Con tu marca personal? Upa, tú lo sabes. Bueno, pero confiésalo aquí delante de estas 300 personas. Yo les digo, de entrada, un precio que más o menos así me cuadre, y a partir de ahí ya hablamos. No les hago un presupuesto. Muy bien. Y si eso no les asusta y les parece bien, y veo que la reacción es una cosa natural, o haya conversación, entonces ya nos sentamos y se desarrolla y se explica por qué. Pero si no, no pierdo el tiempo, que son muchos años y ya lo hemos hecho muchas veces. En este caso, ¿intuyes? ¿Qué intuyes? ¿Qué intuyo? ¿Que se va a ir? Bárbara, cliente 2, cuéntanos un poco, si queréis, vuelvo a... Un poco, por si, es que no sé si usted ha dado tiempo a terminar o qué. Es una persona que nos conoce, que tiene un cliente, es decir, que nos quiere contratar a nosotros para una parte específica de su propio encargo. En principio decía, que si todo está hecha de medida, necesitamos que esté bonito, o sea, necesita algo específicamente de diseño. Nos decía que el cliente, que me llamó la atención, el cliente no tenía mucha idea, pero ya nos ha planteado una estructura de no sé qué, porque es como una idea, o nos ha delogado. En cualquier caso, te pide que contactemos en algún momento. Vale, yo había puesto, me conoce, es una persona que me conoce, en el correo decía que es de la mitad, pero luego también supe del podcast, o sea, que sabe un poco como soy, conoce mi marca personal. Quiere el diseño para una plataforma de formación, o sea, parece un proyecto, sabe lo que cuestan las cosas, porque es una agencia y me quiere subcontratar, como tú has dicho, y me contacta porque confía en mí, quiere que trabaje yo. ¿Qué otra? ¿Tú recibes este presupuesto? ¿Y qué intuyes? Así como al primero yo, ni le daría nada, el truco de partir me gusta, pero es que me perdería el tiempo. Yo en el primero, por dar otra alternativa, lo recomendaría a alguien que lleva menos tiempo. Es decir, a mí no me interesa, pero ya que me has contactado a mí, yo ahora mismo por agenda, buf, es que estoy superviada, habla con Elena, o habla con Rito, o habla con Rito, o habla con Rito, y a mí es para mi parte. A esta persona, que es una agencia animal, la segunda, le pasaría a lo mejor una aproximación, es decir, a mí me gusta hablar de dinero desde la primera, porque se descartan solos, con lo cual le pasaría una primera aproximación de muchas gracias por contactarme. Yo creo que este proyecto tendría una horquilla de X.000 a X.000, en mi caso, por ejemplo, por el tipo de servicios que prestamos, sería entre 3.000 y 6.000 euros, y hablamos cuando quieras. Si ya te dice que no, ya se descartan solos, pero sí que le plantearía un rango de precios para que sepa de qué es, en dónde me muevo yo, y a partir de ahí puedo saber si ellos se mueven en la misma hora. En el caso del cliente 2, sí que te cuadra, ¿no? Hablaría con él. Yo por otro enfoque, que he visto que el primer cliente ya se rechaza, yo no sé nada, acepto todo tipo de clientes, todo mi dinero, todo mi dinero, pero sí que he visto algún matiz en el que digo, vale, el que es una web sencilla y dices que 4 pestañas, pues partes de que mínimo van a entrar, o sea, 4 pestañas, 4 páginas, 5. Mínimo van a ser 3 más de política de privacidad, política de cookies y a veces legal. Bueno, vamos a poner en que ya estamos en 7, 8, 9. Entonces yo digo, hasta 10, este presupuesto. Y también vería la página que tiene para ver cuántas páginas tiene, porque seguramente te dé una pista de que a lo mejor esas 4, 5, a lo mejor son 15 o 20. Y ya el volumen de trabajo es diferente. Entonces en función de eso yo, a veces incluso, hago dos presupuestos y te digo, mira, hasta 10 páginas con estas características, tal, tal, tiene este. Y otro a partir de 30, pues a lo mejor tiene este otro precio. Y muy sorprendentemente, casi la mayoría elige el más caro. O sea, esto también lo dejo ahí, por si sirve a alguien. Pero incluso enviar dos o tres presupuestos, y también me han cogido el tercero que era el más caro. Así que ahí es como yo tuve mi experiencia, ¿no? Y de punta de vista. ¿Cliente 3, Leticia? Bueno, pues el cliente 3, yo no me dedico a que no se vea el papel nuevo, o sea que no se vea el papel nuevo, o sea que no se vea el papel nuevo, o sea que no se vea el papel nuevo. ¿A qué te dedicas? A la consultora. Bueno, pero te piden presupuestos, consultora tecnológica, ¿no? Por lo menos, o... No, no, de estrategia habitual, estrategia de... De negocio puro y duro. Claro, entonces yo hablo con todos, o sea, con todos. El mínimo de la empresa, y también hablo porque no es un tema que tú puedas hacer una propuesta sin más. Entonces yo en este caso, hay una buena señal, o como no está la miro es, que es que acaba de entrar nueva, con lo cual empieza de cero y... 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 Y depende de el cargo que tenga, pues puede hacer cosas, ¿no? O puede que me interesa, eh... lo que conoce, seguro, parece no que la entender que está haciendo un proyecto nuevo, donde probablemente tengan presupuesto para terminar este proyecto, prácticamente estás haciendo un briefing de todo lo que necesitan y es algo que ya tienen pensado y sí, lo que han pensado en ello, y yo aquí lo que haría sería reunirme, porque el briefing es bastante completo y nos falta mucho rato para poder hacer una aproximación de precio, y luego aquí es interesante saber quién te lo está pidiendo, yo por ejemplo, esta persona no quiere ser buscarle a LinkedIn y para saber si tiene, digamos, a la señorita para poder contratarme, porque también pasarle presupuesto a... Sí, esta persona, no lo he puesto en la captura, no sé si te acordarás de mí, y me decía, estudiamos juntas el máster de desarrollo para WordPress, o sea, me conocí de sobra y yo a ella también, o sea, fuimos compañeras durante 5 o 6 meses de máster, o sea, nos conocemos mucho. Y trabaja una consultora también bastante prestigiosa, sí. Es eso, muchas veces también, que antes de, primero, bueno, yo, mi recomendación, pero yo caso por empresas grandes, nunca se manda un presupuesto por email, o sea, el presupuesto se defiende, por lo menos los de más de 10.000 euros, para verla, pero yo lo que haría es eso, primero mirar por, muchas veces por LinkedIn y para saber que esta persona te puede contratar o no, porque muchas veces te mandan como a gente para pedir, yo no, como, dices, dos presupuestos, ¿no? Y, venga, planita, pide tres, yo tampoco voy a perder mi tiempo, si ya tienes algo que he pensado, y yo estoy aquí para rellenar, ¿no? Entonces, pues a eso, si no, ya estás hablando y que te den datos suficientes como para que te vea que cumple, ¿no?, con tu perfil de cliente ideal, y a partir de ahí ya decides si te reunes o no te reunes con él para tener más datos que puedes solicitar, ¿no? Bueno, pero vamos, te apetece, en el cliente 3, te apetece saber más y reunirte incluso, directamente, en el primero casi, bueno, le damos un rango de precios, en el segundo, sí, también, pero en el tercero hasta, bueno, nos da tanta información que hasta nos queremos reunir, ¿no?, para que nos cuente más, ¿no? Vemos como que confía mucho más, ¿no?, en nosotros, tiene muy claro el alcance, y eso, el proyecto está como muy acotado, ¿no?, y ahora os cuento lo que pasó, ¿no?, porque esto es real. En el primero le di un rango de precios y ni me contactó, ni me contactó, esto lo hemos hablado tú y yo, creo que a ti te había pedido presupuesto también Raúl y yo, somos el mismo pueblo, y claro, la residencia del pueblo, esto estaba claro que era, redacto el correo y voy tirando ahí y voy a decidir por precio, ¿no?, no le doy mucha importancia a la web, ¿no? Aquí, eso, ya digo, me hizo ghosting, ¿no?, y tampoco le di un precio, o sea, era un precio ajustado para una web sencillita, pero no quería ni gastarse ni eso, ¿no? La segunda fue un proyecto, bueno, eso, me contrató, le pareció muy bien, fue un proyecto bastante bueno para mí, o sea, fue todo muy bien, muy rodado, bien cobrado y fantástico, está guay, una plataforma de formación de un banco conocido, o sea, fue un proyecto muy chulo, y el cliente 3 todavía sigo trabajando con ellos, con esa consultora, después de ese proyecto que salió muy bien, pues me contactaron para más, ¿no? O sea, bueno, lo importante de esto, la conclusión, o sea, os he contado un poco por, bueno, por contaros un poco, pero bueno, la conclusión es, ah, no, no tenía aquí la conclusión, la conclusión era esta realmente, ¿no?, que interpretamos mucho, ¿no?, hacemos un poco como psicología, ya con ese primer correo que nos envían, uy, este correo se lo está mandando a más gente, este es solo para mí, me conoce o no me conoce, y en función de eso, pues elaboramos la primera respuesta, ¿no? Eso, bueno, contestar lo antes posible, podemos contestar con el rango o de la manera que sea, ¿no?, en función de lo que vamos a hacer, no me quiero adelantar porque todavía tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos saber si el cliente va a querer invertir la cantidad que pedimos? ¿Quién quiere contestar? Muy bien, se lo preguntamos, pero tenemos el rango de precios y nos lo dice, ¿no? Es que muchas veces, ay, no sé, no sé, bueno, pregúntale, ¿no? Esto es una, esto sería un poco la manera en la que yo podría haber escrito, ¿no?, contestar a este tipo de correo, pero estas características, suele costar, ¿no?, damos un precio, por mi experiencia, entre 5.000 o 6.000, más o menos, dependiendo de las funcionalidades, el precio varía en función de esto o de lo otro, bueno, esto está un poco sin decir nada, ¿no?, ya detallaríamos un poco más, pero bueno, es una contestación tipo, ¿no?, invitamos siempre a hacer una videollamada para entrar en la harina, si ha aceptado después el, si ha aceptado el rango de precios, venga, pues, cuéntamelo, ¿no? Vale, y esto es un poco lo que, como lo que comentabas tú, Leticia, del presupuesto se defiende, yo lo defiendo antes, ¿no?, cuando el cliente recibe el documento no se lleva ninguna sorpresa, ya sabe todo lo que viene en ese documento, es solo un mero trámite. Hay que hablar de dinero lo antes posible, porque el cliente tiene ganas de saber si se va a poder permitir o no, o incluso si le das un precio demasiado barato, a lo mejor dice, no, no, yo necesito un mayor compromiso, no me puedes cobrar eso, yo busco a alguien que se vaya a comprometer más, ¿no? Y hablarlo siempre antes de enviar el documento, o sea, el documento ya es una cosa que el cliente ya se lo sabe, y no se lo va a leer, bueno, se lo leerá detenidamente, pero que no se lo lee para descubrir qué se va a hacer, sino que eso se ha acordado antes. El precio es la cantidad más alta que un cliente está dispuesto a pagar por un producto o servicio, ¿no? Esto es una definición que me dieron a mí cuando estudié marketing, y también he estudiado marketing. Si os queréis ir en mitad de la charla, os podéis ir tranquilamente, yo no entiendo que vais a otra charla o a tomar un café o tal, no quiere decir que no os interese el taller, eso es. O sea, que de verdad que os podéis levantar y marcharos a otro taller, que no pasa nada, que esto está grabándose. Vale, para enviar un presupuesto necesitamos tener ciertos conocimientos previos, y preguntar al cliente ciertas cosas, ¿no? ¿Alguien le apetece describir un poco este tipo de conocimientos previos que necesitamos? ¿Alguien quiere trabajar esta tarde? Venga, lo leo yo. A ver, datos de contacto, obvio, ¿no? ¿Qué empresa es? ¿Qué negocio? Todo esto van a ser factores que van a determinar, ¿no? Lo de datos de contacto incluso es muy importante porque también, ¿qué datos nos da, no? Muchas veces hay clientes que como están mandando 18.000 solicitudes de presupuesto, no nos dan muchos datos, ¿no? Por si luego no quieren que les mareemos, ¿no? Le voy a dar solo mi correo, no le doy mi nombre ni siquiera, le escribo desde un info arroba muy impersonal, como para captar información pero sin mojarse mucho, sin dar mucho. O sea, los datos de contacto no son ninguna tontería. O si te han contactado por WhatsApp, te han contactado por correo, ¿de dónde te viene, no? La empresa, el negocio y el sector, por supuesto. Ahora profundizaremos en eso también. ¿Qué plazos de entrega tiene el proyecto, no? Le corre prisa, ¿no? Ha aceptado ya un presupuesto estimado, una cantidad de dinero estimada. ¿De qué situación parten? ¿Tienen ya algo hecho? ¿Tienen material, tienen información sobre otro tipo de materiales de marketing, sobre los que hayan trabajado, en los que yo me pueda basar para hacer la web? ¿Tienen algún tipo de experiencia previa? ¿Hablan mal de otro desarrollador? Que eso también es mala señal. Todo ese tipo de cosas. ¿Qué objetivos del sitio tiene? ¿Qué expectativas tiene el proyecto, no? El cliente con nuestro proyecto. ¿Qué usuarios son? ¿Qué clientes finales tiene esa web? Por supuesto, ¿qué contenidos van a tener que incluir? ¿Dinámicos, estáticos? ¿Qué funcionalidades quieren, no? Los requerimientos técnicos del proyecto. El diseño. ¿Vamos a poder diseñar a medida o tenemos que adaptarnos a una plantilla? Porque incluso hay clientes que te piden, que te dan la plantilla ya para que trabajes sobre ella. Preferencias en general, que se puedan amoldar más o menos a lo que nosotros queremos. Tenemos que cumplir requisitos de accesibilidad, doble A, triple A. ¿Cuántas personas y qué personas van a estar involucradas? Voy a hablar directamente con la persona que tiene capacidad de decisión. ¿Qué recursos técnicos van a tener? Vamos a poder contar, bueno, en general, ¿no? No me quiero enrollar mucho porque tengo muchas cosas que contar. O de las que quiero que hablemos. Y detalles personales, ¿no? Esto también es importante porque al final nosotros vamos a mantener una relación con el cliente. Y entonces nos tiene que caer bien. Y si no, pues igual triplicamos el presupuesto. ¿Sí? ¿Todos esos datos, cómo los recoges? Normalmente una entrevista en profundidad. O sea, hay algunos que se recogen por correo antes de conceptar una entrevista para descartar, para filtrar al cliente. Y otros lo recoges en una entrevista, en un primer contacto. Otros tienes que hacer tú un poco más de investigación. Pero normalmente hay una entrevista, antes de enviar el presupuesto tú tienes una entrevista. Incluso tienes dos entrevistas. Una para... Sí, pero el cliente ya me ha aceptado, ya quiere trabajar conmigo. Ya dices, sí, te voy a pagar 4.000 euros por este diseño. Ahora nos reunimos un poco para hacer el contra-briefing. Vale. ¿En qué formato preparamos el presupuesto y cómo lo hacemos llegar al cliente? ¿Alguien quiere contar un poco si utiliza alguna herramienta para presupuestos? Si directamente en el presupuesto pues tiene un botón para pagar. No sé, ¿alguno de vosotros quiere compartir cómo hace esto? Sí. Te he oído muy poquito, pero... Sí, por favor. Sí, es importante que el cliente sepa lo que está contratando, que es tu propio servicio, que te conozca. Vale, lo envías por correo electrónico, ¿no? Un documento PDF. No sé si tengo una... Ah, vale. Hay muchos formatos en los que hacer el presupuesto, ¿no? Puedes hacer en una presentación, ¿no? De Google Sheets o PowerPoint, ¿no? Hay gente que lo hace así, como en modo presentación. O puedes enviar un documento de texto, ¿no? Dependiendo un poco de lo que hablábamos antes, del punto de tu marca, ¿no? Del estilo que tú tengas, ¿no? Y también piensas si se lo va a imprimir, si no se lo va a imprimir, a qué tamaño pongo el tipo de letra, ¿no? Un poco cómo se va a usar ese documento. En eso también tenemos que pensar, ¿no? Para pensar en el formato. En la propuesta tenemos que demostrar que hemos escuchado al cliente, ¿no? Al final, ese documento recoge todo lo que hemos acordado en las reuniones previas, ¿no? Y el cliente tiene que decir, eso, eso, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que voy a pagar. Por esto voy a pagar, ¿no? Y es muy importante. Vale, ¿qué contenido debe incluir? Aquí creo que puse una lista. Sí. Estos son los apartados que tienen los presupuestos que yo hago. Yo tengo una rápida aceptación de presupuestos prácticamente del 100%. Es muy raro que alguien me rechace presupuesto porque, claro, cuando envío el presupuesto tiene trampa, ¿no? Porque cuando envío el presupuesto ya, si no me lo acepta es porque ha pasado algo, ¿no? Porque normalmente ya está preaprobado, ¿no? Ya nos hemos reunido, ya me ha aceptado. Cuando yo redacto el presupuesto, ¿no? Yo redacto los presupuestos en un documento de Google Docs. Y tiene su portada, como el cliente se lo va a imprimir, seguramente lo va a imprimir varias copias, en una mesa de reuniones lo van a discutir, son miles de millones de euros, entonces le hago la portada con su logo y tal. Los objetivos del proyecto, ¿no? Y resumo muy brevemente en qué consiste, ¿no? A coto. ¿Qué vamos a hacer? Pues todo lo que vamos a hacer, desde el principio, ¿no? Todas las funcionalidades que va a llevar la web, todo lo que vamos a hacer de investigación previa, todo, ¿no? Por punto, por punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué va antes? ¿Qué va después? Muchas veces esto al cliente le gusta mucho saberlo, ¿no? Además luego a lo largo del proyecto dice, ah, vale, estamos en la fase 3. Ah, vale, no pasamos a la fase 4 hasta que no terminemos la fase 3. Aunque a veces, estando en la fase 4, volvemos a la 3, pero bueno, por cuestiones operativas. Es decir, a veces está probado el diseño y estamos en fase de implementación y cambiamos el diseño. Eso, lo de que no se vuelve, no es real realmente, por lo menos en mi caso. A veces sí que cambiamos cosas, porque muchas veces en la fase de diseño tampoco tenemos tan claro lo que va a ocurrir en implementación y muchas veces en implementación nos damos cuenta de que tenemos que cambiar algo, no pasa nada. ¿Qué no vamos a hacer? Esto también, como decía, es una cuestión de estilo, ¿no? Hay personas que hacen presupuestos, personas, organizaciones que hacen presupuestos, ¿qué no vamos a hacer? Y entonces, hay más cosas que no vas a hacer que las que sí vas a hacer. Y es como muy borde, ¿no? Yo he leído presupuestos que digo, uff, esta persona no quiere trabajar. ¿No? Es como, uff. Entonces, siempre tenemos que incluir lo que no vamos a hacer, porque hay cosas que pueden parecer que están incluidas y que luego no lo están, pero siempre vamos a decir, bueno, si lo quieres incluir, yo te lo ofrezco, ¿no? Presentación breve del equipo, que era lo que comentabas tú. Si ya te conocen, pues obviamente esta parte te la puedes saltar o hacerla mucho más breve. Cuánto vamos a cobrar, cuándo vamos a cometer el proyecto, cláusulas, ¿no? A veces, pues, nos vamos a ahorrar algún disgusto poniendo cláusulas. A mí no me gusta tampoco ser muy... curarme mucho en salud, porque prefiero arriesgarme, confiar y luego pegármela, ¿vale? Como digo, aunque son millones de millones de euros, no me importa perderlos a cambio de poder confiar y ser transparente, cercana, confiar. No pongo tanta cláusula, la verdad. Pero sí que pongo alguna, como por ejemplo, que todo lo que hagamos con WordPress hereda la licencia GPL. No me puedes pedir que no... ya estoy hablando mucho, ¿no? Pero bueno, voy a terminar de decir esto. No me puedes pedir que no implemente el mismo plugin a otro cliente, porque es licencia GPL, ¿no? Y eso que consté desde el principio. Sí, gracias por cortarme. Estaba ya ahí. En el tema de las cláusulas, en cuanto a algo, no sé, ¿cómo se podría o se especificaría, en el caso de plugins, serían de pago? ¿Qué no es si no adquiere? Por ejemplo, si voy a ingresar otra parte, necesito comprar unos plugins de pago, ¿a qué punto es el responsable? Sí, muy buena pregunta. Nosotros lo que hacemos es que el cliente paga la licencia de los plugins. A no ser que tengamos alguna licencia Lifetime de desarrollador, que entonces la aportamos al proyecto y siempre que contrate un mantenimiento, va a tener la licencia Lifetime. Si son plugins de pago anual, que suelen ser los más habituales, como plugins para webs de comercio electrónico, que siempre se suele utilizar plugins premium, suscripciones, etcétera, directamente el cliente con su tarjeta de crédito lo compra. Muchas veces le asistimos, incluso hacemos una videollamada para que sepa cómo va, o le mandamos una captura, o la URL exacta de dónde tiene que hacer el pago, pero es el cliente el que hace el pago, porque la licencia es del cliente al final, legalmente debería ser así siempre. Y también nosotros, si por lo que sea dejamos de trabajar con ese cliente, pues oye, no tenemos esa vinculación tan comprometida, como los pagos de las licencias y todo eso. Va a un periodo de garantía, que puede pedir cuentas de la web. Sí, dime. Sí, en las cláusulas también. Claro, igual no es tu caso, pero si alguien te contrata, por ejemplo, una consultoría, ¿vale? Oye, quiero que me expliques cómo va la web, que me expliques tal, eso se cobra por adelantado, yo le digo que las consultorías siempre por adelantado. Sí. Pero no sé si a lo mejor eso, yo digo que el cliente que no quiere pagar, o sea, ya previamente he hablado todo, pues que se vaya. Así, es sencillo. Claro, le pedimos algo de, le pedimos un compromiso, ¿no?, al cliente. Yo siempre pido una cantidad de concepto de reserva del proyecto, porque si... Claro, pero es diferente. Bueno, tú cobras el 100% de la consultoría por adelantado. Sí, es tu estilo, cobras por adelantado, fenomenal. ¿Alguien lo hace? Sí, yo la consultoría, de hecho... ¿Tú querías aportar algo? No, que decían que hay que ir mal a los días, que depende. Depende. No, depende el cliente que quieras que te va a venir. Si es ahí un poquito de trabajo, pues lo puedo aportar. Claro. ¿Una consultoría y una preparación del presupuesto para adelantar? ¿Por dónde va? Es lo que... No, 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 es por ejemplo, sí. Una auditoría de la web. No, 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 no. Una auditoría de la web, efectivamente. Por ejemplo. Oye, quiero que me expliques qué es lo que has hecho, o cómo la voy a gestionar yo una vez que ya haya terminado el trabajo contigo. Entonces, esas son consultorías porque yo te estoy explicando mi trabajo para que lo hagas tú. Entonces, eso te lo cobro por... Sí, 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 sí. Y fecha de validez. Bueno, el periodo de garantía creo que no he terminado de explicar qué es eso. Pues después de terminar el proyecto, pues en dos, tres meses, me puedes decir, oye, que este botón, no sé qué, ¿no? Y lo podemos cambiar. Que no sea que nos hemos dejado cosas sin hacer, sino que sean ajustes, ¿no? De la fase de test, pues que dura unos dos, tres meses después, ¿no? De hecho, eso está regulado por ley. Tiene que ser 90 días. ¿Cuántos días? 90 días. 90 días. Vale, pues luego... ¿Cómo de días? De garantía. Sí, sí, garantía. Lo que entendemos como una garantía, un buen apunte. No sabía que era por ley. Y fecha de validez de presupuesto se refiere a... Pues yo suelo dar 30 días. O sea, luego no me vengas el año que viene. Oye, acepto el presupuesto. Y digo... Es que te oigo un poco mal, pero te refieres a que ve que incluir un periodo de mantenimiento. Pues decirle, incluir en el presupuesto un año de mantenimiento. En el punto 3, que dice, ¿qué vamos a hacer? Tal vez incluir que uno de los servicios sea mantenimiento. Sí. Y eso implica que el periodo de garantía puede ser, por ejemplo, todo un año. Porque tú le cobras arriba, donde dice que vamos a hacer, o sea, le cobras por mantenimiento, por ejemplo, durante un año. Entonces, si hay alguna herramienta que le falla o que por alguna razón no puede acceder, ¿qué es como mantenimiento de presupuesto técnico? Sí. Creo que es un poco diferente a la garantía, pero sí, siempre cuando hacemos una web como WordPress hay que hacer mantenimiento. Yo, si el cliente no quiere que lleve el mantenimiento porque es una empresa pequeñita y lo quieren hacer ellos, les doy una formación de cómo se actualiza una web. Mejor actualizada que hackeada. Entonces digo, si no te quieres molestar, activa las acciones automáticas. Y si es un e-commerce o una web que tenga más complicaciones, que ingrese dinero y todo eso, suelen confiar en el mantenimiento y les cobramos un este anual y que también va incluido en el presupuesto, por supuesto. Esto lo hemos hablado antes, ¿no? El presupuesto es un supuesto. Después todo lo que en el desarrollo del proyecto se salga del presupuesto va aparte y se vuelve a negociar, ¿no? Al final es una negociación. Esto es súper importante, súper importante y lo sé desgraciadamente por experiencia. Lo que no está incluido, no está incluido. Y si vas a hacer una mejora del servicio, pide algo a cambio. Si vas a regalar algo al cliente, nunca lo hagas gratis. Porque si lo haces así, por mucho que tú te hayas flipado con el proyecto, lo hayas hecho tuyo y quieras que quede muy bien y entonces hagas algo más de lo que estaba en el presupuesto, después tienes que tener una contrapartida. Si no es económica, de cualquier otro tipo. Porque si no, el cliente, cuando le das la mano, te toma el brazo, devalúa tu servicio y deja de tenerte en cuenta. A mí me pasó hace años con un cliente y tuve que dejar de trabajar con él. Porque tenía un logotipo que estaba muy mal hecho. Lo habían hecho con el Word en su casa. Se pueden hacer buenos logos con el Word, no digo que no, oye, una cosa simple. Pero bueno, que era una marca que desmerecía el diseño de la web. Entonces no quería invertir y yo me empeñé en hacérselo. Entonces creo que le cobré 200 euros por hacer el logotipo y algo más de la marca, de la identidad y tal, para que quedara chulo. Y claro, fue un error gravísimo. Pero bueno, error de novata. A partir de ahí ya, esa persona dice, ah, pues si esto tú lo haces en media hora, ¿no? Me tira un día. Claro, la persona no se cree que tú hayas hecho eso por su proyecto cuando ni siquiera él quería... O sea, yo financié el proyecto del cliente. Yo creo que en esto, al final, caemos todos. Y tuve que dejar de trabajar con esa persona porque ya no quería pagar por nada. Ya era el pito del sereno. Y es un error muy, muy grave y que hay que evitar a toda costa. O sea, nunca, nunca, nunca hacer nada gratis ni por debajo del precio que consideremos ni hacer tuyos los proyectos de los clientes. Porque al final ya es que no te valoran. Y yo eso, tuve que dejar de trabajar con esa persona. Y yo ya no era la novata del principio y no estaba dispuesta a aguantar lo que aguanté cuando empecé a trabajar. Entonces, bueno, esto creo que es un aprendizaje. ¿Hijo contraprestaciones? ¿Ha suenado bien? ¿Cómo no? ¿Tú no tienes alguna idea? Pues depende de lo que quieras hacer. Pues te voy a entregar el proyecto dos meses más tarde o algo que a ti te venga bien. En las negociaciones siempre tenemos que conseguir algo que nos venga bien a cambio de algo que le viene bien al cliente. En ese caso mío, no se lo tenía que haber hecho porque si la persona no quiere invertir en su negocio, tú no tienes que invertir en su proyecto. O sea, es así. Nunca va a funcionar. Va a salir mal. O sea, no lo hagas. Es esa persona, el cliente es el que tiene que invertir, no tú. Entonces, nunca hay que hacerlo. Pero bueno, al principio es verdad que también como nos gusta mucho nuestro trabajo, nos apasiona y queremos que quede bien, que es algo también de lo que nos tenemos que desprender, que los proyectos son proyectos y que no son nuestros, aunque no vayan en el porfolio, pones otra versión en el porfolio y ya está. Pero muchas veces, sobre todo eso, los diseñadores, desarrolladores, queremos hacer las cosas bien, buenas prácticas, pero es que no te está pagando. Sal del paso como sea. Luego no le enseñes tu código a nadie. Pero muchas veces es así. Aprendemos a hacer las cosas bien, queremos hacerlo bien siempre, aunque el cliente no pague, pero no podemos financiar los proyectos de nuestros clientes. Y esto es muy importante. Vale, luego, esto respecto al documento, hay veces que profundizamos tanto, explicamos tanto, que es un truño que no hay quien se lo trague. Pues esto, si lo tenemos que hacer legalmente, para que conste, pues luego hacer un resumencito, y decirle, oye, luego no te hace falta que te lo leas, léete lo que está resumido. Los plazos se cuentan a partir de la recepción del contenido, esto es muy específico del diseño web, y decimos, vamos a tardar tres semanas en la fase de diseño, y llevamos cuatro meses, ya, ya, pues es que todavía no me has dado el contenido que va en el About Me, o sea, entonces no empezamos a contar las tres semanas, y yo llevo dos meses diseñando. Sí. Una pregunta con respecto a la misma anterior, un máximo, ¿qué experiencia recomendarías? Depende de tu estilo de redacción, si redactas interesante, pues alargarte más, y, o sea, si tu redacción es un rollo, pues tienes que ser más breve. ¿Pero el día bueno que te dio un máximo dos páginas? Mis presupuestos suelen tener 10-12 páginas. Si vas a hacer una plataforma de formación, para un, tal, o sea, es una web sencillita de cinco páginas, a lo mejor puedes resumir más, ¿no? Pero yo explico, pongo hasta un esquema con las fases del proyecto, o sea, yo me extiendo bastante, suelen ser 10-12 páginas. Sí, bueno, por el título de la anterior, que estabas hablando de que de repente el contenido no te lo entregan, que el contenido no te lo entregan, y a lo mejor ha pasado un tiempo, y tienes que empezar a contar, y tú por agendas o por lo que sea, en ese momento no puedes empezar el proyecto. Sí. Entonces, eso, en el presupuesto, ¿cómo se gestiona? ¿De qué manera hay un cliente? No voy a estar aquí para cuando tú quieras. Claro. Esto lo ponemos en el presupuesto, y, vamos, en el documento de la propuesta, que el cliente acepta. Y luego, en el funcionamiento del proyecto, tenemos que tener confianza con nuestro cliente. Es una relación con el cliente de mucha confianza, el cliente nos ha contado muchas cosas de su negocio, muy confidenciales, nosotros le hemos explicado todo lo que sabemos sobre cómo optimizar la radioconversión de la web, o sea, es una relación con nuestro cliente de mucha confianza. Entonces, eso es lo que pone en el documento. Por si algún día el cliente dice, oye, que llevas dos meses y no has terminado el diseño, ya, es que tú llevas, yo llevo tres semanas y no me has enviado el texto de no sé qué. O sea, ponemos una cosa en el papel, pero luego, o sea, tú has dicho que te ibas a tardar tres semanas para el diseño, pero tardas más. ¿Por qué? Porque el cliente no te envía el contenido. Esto es así. ¿Pero tú crees que hay debería más valor la repercusión que estás teniendo en tu productividad? O sea, porque al final, si estás retrasando una cosa y estás reservando tu tiempo para hacerlo, y luego estás perdiendo dinero también. Esto da para otra charla, y yo he hablado, o sea, es un tema que me interesa mucho porque es mi día a día. Yo lo que hago es intentar siempre avanzar el proyecto a una costa del cliente. O sea, ¿que no me pasan los textos? Yo te los hago, con la ayuda de HGPT, sí. ¿Que no me pasan las ilustraciones? Yo las pongo, ¿no? Pero es que esta no es... No, no, bueno, salimos con esto y luego ya lo mejoraremos. Bueno, lo estoy cobrando, te aseguro que lo cobro. Lo que pasa es que, claro, tienes que saber que vamos a terminar el proyecto a pesar de ti y que por eso te cuesta 6.000 en vez de 1.500. ¿Pero por qué? Porque llevo 7 años de autónoma. Si me preguntas en 2017, a lo mejor te contaría otra cosa. Pero es así, trabajas de más, sí. El proyecto va a terminar, el proyecto va a avanzar y mis clientes están muy contentos. Claro, claro. Que tú al final, tú quieres un proceso de entrega y entrega. Pero suele ser así. Para los clientes suele ser muy complicado tener el contenido. Cualquier tipo de cliente. Si trabajas con la administración, ya... O sea, entonces tenemos que intentar poner de nuestra parte, contratar a una persona que te haga el contenido o pasar esa fase a después. Luego también es muy habitual, fase 2, fase 3, fase 4. Pero tú has cobrado y estás con otro proyecto y le das una fecha nueva. Y ya me he enrollado, he visto una mano por aquí. Yo en mi caso, para evitar esto, tengo transferencias, porque ya antes se cobraba igual. 50% para levantado, o sea, levantar el lápiz y el 50% para levantar. Entonces ahora lo que hago es, si yo estoy montando ese proyecto, yo voy a adaptarla en hacerlo dos meses en concreto, ¿verdad? Pero lo que hago es, el 90% para levantado, el 40% a los dos meses, porque si no hay, hay veces por eso que se quedan muertos ahí porque no reciben, la cosa se alarga, ellos ya están con otra, ya han perdido la... Sí, la ilusión. Yo también, entonces, es una técnica que yo utilizo, desde que el abuso funciona, que es que ya en el presupuesto lo viene, que es así, entonces, ya el 10% restante una vez entre la novia. Ahí está, bueno, pero ya, pero sí que a mí, hacer ese cambio es lo que me ha hecho que no me pase. Hay otra técnica muy buena, que es que no cobramos nada del proyecto hasta que no tengamos el contenido. Eso también está bien, yo no lo he usado, pero para proyectos sobre todo pequeñitos y tal, viene muy bien. Yo, porque recuerda, en los casos en concreto cobramos un 100% por adelantado, pero sí es verdad lo que ha apuntado ahí el compañero, que muchas veces es un tema de dinero, es un tema de agenda. Claro. Si tenéis aquí un mes de pactaradas en las que vienen con otras proyecciones. Y sí que hemos visto, y yo lo he explicado alguna vez, algo parecido a la parecía a ella, pues de, te cobro esto, este día y la finalización de este proyecto es en tres meses. Si al mes y medio empiezas a detectar que hay ese tipo de retrasos, problemas por parte del cliente, mandar un correo electrónico para negociar ese presupuesto, de, mira, el presupuesto era este, o sea, la presuposición, mejor dicho, de tiempo era esto, pero si tú estás tardando, yo también voy a tardar. Ya no advierte que se va a retrasar, sino que le vas a cobrar más. Eso es. Porque el coste de oportunidad también tienes que ir viendo en este final del precio. y ya es, entonces no va a ir a ir a ir a escoger el 50% para levantar. Yo cobro mi confianza. Por eso te digo, que si coges el 50% primero y luego la renegocias, le vas a renegociar, el precio no está, ya, lo que hay ahí. pero puede ser con la objeción o no, porque ya hay una renegociación. Yo cojo mi dinero y ya después, ¿qué lo quieres? Te doy de tu mano. Se me dice, es una relación de confianza, todo el mundo tiene una mala semana, está teniendo más confianza, oye, yo puedo atender esto hasta esta fecha, pero a partir de esta fecha o te lo cobro o te joder, ese que casi no te doy. Yo creo que es un buen ámbito. Sí, esto también, eso depende del tipo de proyecto, de tal, pero, pero es algo que todos tenemos que abordar. O sea, es un problema que siempre hay que solucionar de alguna manera. No, pero en eso, si tú bloqueas tu agenda es un tiempo para un cliente y ese cliente se demora, se demora y cuando finalmente te han puesto a deberás un uso y cuando ya te han creado el contenido, ya tienen, digamos, la recomendación. El cliente tiene que esperar. ¿Tiene comida para otro proyecto y se te quitan y se atiende? Una última intervención y pasamos de punto porque quedan diez minutillos. ¿Cinco minutos? En la fase inicial, tú dices que a veces puede que cobre tu presupuesto son de doce páginas, ¿no? ¿Eso quiere decir? ¿Y invieras tiempo a hacer ese presupuesto? Sí, reutilizo de otros proyectos, pero sí, invierto mucho tiempo. Me pregunté, ¿cobre el presupuesto? Cuando hago ese documento está aceptado ya. O sea, yo lo que estoy haciendo es recoger los acuerdos a los que hemos llegado prácticamente. A lo mejor hay alguna cosilla que no hemos tratado, pero, ya voy a trabajar. Está incluido en el precio de la propuesta total. Sí, además, es una cosa que aprendí. Yo hacía teatro de improvisación. Durante cinco años estuve actuando en Madrid, en Lavapiés y todo eso. Y una técnica de la impro es el sí y además. Para que una historia funcione y no se atasque y siempre tenga continuidad, tienes que proponer en positivo. no puedes negar tu personaje si te viene un compañero y te dice hola mamá, tú no puedes decir yo no soy tu madre. No, te he dicho hola mamá, tú ya eres la madre. Entonces, tienes que decirle hola hijo, anda que vienes del colegio lleno de barro. O sea, le aceptas la propuesta y además le propones tú más para que la historia continúe. Para que los proyectos continúen y los presupuestos se acepten tenemos que proponer algo más. Es decir, hay gente que dice yo no trabajo de esta manera. Vale, pero no seas negativo. Yo no digas no trabajo de esta manera sino que digas yo trabajo de esta otra y además es mejor para nuestra relación. Es decir, yo no cojo llamadas de teléfono, yo hago videollamadas porque respeto tu tiempo, espero que respetes el mío. Es decir, siempre intentamos hacer las propuestas en positivo porque he leído ciertos presupuestos que eran eso, como comentaba antes, no, 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 sí, 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 si el cliente quiere pagar por lo que tú le ofreces. Que ya está terminando y ya no veo nada. A mayor plazo, mayor coste, es una cosa que quería incluir que ya también ha salido en la conversación. Modificamos el precio de un mismo servicio en función del tamaño del cliente que era lo que apuntabas tú. mayor compromiso, mayor exposición, mayor responsabilidad, evidentemente, ¿no? A mayor riesgo, mayor coste, cobrar una parte por adelantado o todo, si eres jefaza. ¿Desgrosamos los conceptos o damos un precio cerrado? Queda poco tiempo pero esto es un tema que sí que me gustaría tratar. Pero desgrosas para darle la oportunidad de que no coja una parte. Yo le explico, sí, le explico todo para que tu proyecto salga bien necesitas este conjunto. Pero si entiendo porque ya desde tengo un primer momento que no había presupuesto o que, por ejemplo, un informe, ¿no te interesan los informes? Pues no lo pagues, pero el informe tiene un precio. Pero, entonces, no puedo medir. Si yo para esto me gusta más la opción que proponías, ¿cuál era tu nombre? Fausto, correcto. Digo, correcto no, que me acuerdo de que te llamas Fausto. Fausto, que es, en vez de desglosar, hacer tres versiones, ¿no? Al final estás desglosando pero, digo, no, mínimo, me tienes que contratar los informes. Yo no tengo un proyecto sin informes porque lo que no se mide no se puede mejorar y yo creo en que hay que hacer los informes y entonces, a lo mejor haces tres versiones pero los informes los metes porque es tu forma, tu marca personal, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, que a lo mejor no es tan importante. Vale, la propuesta rápido, lo habíamos visto y por último, la transparencia transmite confianza y solvencia, ¿no? Que es lo que siempre tenemos que hacer para que nos apuren en el presupuesto, Dar confianza y solvencia a nuestro cliente, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si queda algo de tiempo. Un minuto y yo. Nada, como hemos tratado muchas cosas, no sé si alguien se ha quedado con ganas de añadir algo que nos va a ayudar a nuestro próximo presupuesto. Sí, yo simplemente una cosilla, hay veces que se nos olvida que el presupuesto... Habla más alto, Alex, por fa que. pero empezamos a hacer lo alto. Hay veces que se nos olvida que el presupuesto es un documento legal y vinculante, es decir, es importante tenerlo bien redactado por eso. Y luego había un momento que hablábamos que decías en cuanto a las cláusulas y demás, la parte del resumen. Al final, me parece una buena eficacia como hay que hacer con las cookies, etcétera. La información por no escapar. Primero la parte resumida, pero luego al final siempre hay que ir toda la parte ya bien desarrollada porque decíamos, es un contrato vinculante y legal. Entonces, cuanto mejor específica esté, pero está bien esta parte resumida porque si no, no va a... Muy bien. ¿Tú quieres decir algo, Julián? Un poco por ahí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, no he visto a nadie que se durmiera, así que muchas gracias. Gracias.